Los sueños les faltan ganas Les falta el tiempo, les falta el alma Les sobra el miedo de perder algo Les sobra el clima, les sobra la danza Les falta el tiempo de la esperanza Les falta el aire de las mañanas Les falta el viento sobre sus caras Les sobra todo y no tiene nada No tengo nada Y tengo, tengo todo Soy rica en sueños Y pobre, pobre no Esto es Rojo Fama contra fama Con los éxitos del año Amores, mi lunas, mi almas Flor y Bella La nueva producción dramática de TVN Y tengo, tengo todo Soy rica en sueños Y pobre, pobre en oro Que me importa Si con la plata no compro amigos Amores, mi lunas Mi almas, mi soles Qué suerte tengo de ser tan pobre Les sobra el ciegos, me son los sueños Me son los sueños para soñarlos Y la esperanza de condenar los besos Y la esperanza de condenar los besos Y la esperanza de cantar Y la sola vez es para besar Pues tengo todo el tiempo del mundo Hoy viene sobre cada segundo Todo lo mío Todo lo mío Es por contigo Todo lo mío Saludos a la candidata Reina Javiera Carrera Del Boston College de la Florida Segundo C Y tengo, tengo todo Soy rica en sueños Y pobre, pobre en oro Que me importa Si con la plata no compro amigos Mi amores, mi lunas Mi almas, mi soles Seguimos